... Ahí podemos ver el auto mío que está estacionado, es el auto eléctrico que ya va a ser 46 años que está funcionando, el 19 de marzo y el que está delante es el fitito de mi cuñado Ahora podemos ver la gente que me ha ayudado tenemos al agar Frontini, en medio Molina Yo pegaba, esto me lo pusieron cuando el auto estaba estacionado allá en la laguna Batería de Oeste, que también primeramente yo me vendía la batería Me vendía a Nello con la batería Después tuve la fecha de los inventos, Ardenizzi Acá tenemos el Reynoso, que me hace seguro Torres, el que me hizo la bobina últimamente Este es lo que más que es el Brasil El mecánico que me lo atiende, que es el señor Rocha Y en el vidrio, una vuelta que estaba ahí afuera del auto, una pedrada me rompió este vidrio Y el señor Edmundo Marsella me lo colocó Y el que me balanceó la bobina es el señor Miguel Aliano Que tiene su taller en la ruta 7 Y venía a Nello Quiero agradecer al señor Tornó Que me hizo esta maravilla, me instaló acá en la Virgen de Luján Que es la que me protege Hasta el momento nunca tuvo un choque También Ciriliano Ciriliano que precisaba un ventilador Y yo pasé por allá, me lo regaló Entonces él le puso estas dos calcamonidas Pero hace muchísimo, sabe Bueno, acá podemos ver cuando di la vuelta que corrí una carrera de caquetera Que salí segundo, pero... Porque me metieron en el perro, eh En vez de 20 vueltas, la 19 la pararon La Polona es una persona de FEM que escucho siempre La Feria de los Inventos, ahí estuvo el auto en dos oportunidades Ahí podemos ver la carroza en el año 70 Cuando iba a los cursos que la preparé en el curso de acá de Junín Y el que está arriba es el hijo mío Que en esa época tenía 7 años Ahora ya está casi los 50 Bueno, tiene reloj Era la 10.35 cuando se hizo la nota Ahí podemos ver el estado de la batería Ahí eso me marca el consumo El marcador este no funciona porque marca milla Ahora ahí podemos ver todos los controles que tiene Por ejemplo, tiene el de luz alta Por ejemplo, uno de luz alta y luz baja Otro de la luz de retroceso Y la luz de la cabina Después acá hay un río Con el río alto se puede obtener 110 también Ya hay muchos artefactos que funcionan por 110 Podemos probar licuador, todo es 110 Todo lo que sea sintonía Ahí es la palanca de arranque Tirando esa palanca para adelante ya se marca la luz No precisa hacer nada Ahí no podemos ver de nuevo el autoestacional Donde cargo las baterías cuando vengo de Villa Belgrano O Villa Talleres Entonces como no son baterías nuevas Tengo que darle un golpe de carga para volver a salir otra vez Que gracias acá al vecino Alerio Molina, el que me provee las baterías Que son sacadas de otro auto Ahí podemos ver el chalecito donde yo vivo ¡Gracias por ver el chalecito! Acá vengo las plantas de manzanas Pero ya fueron cosechadas y ya está hecha sidra la manzana Ya está la sidra hecha Ahí podemos ver que tengo el botellón repleto Salen 36 botellas Esto arranca del portón Sigue hasta donde termina el auto Y para allá hay como dos metros Y sigue para el otro lado 64 botellas hay de sidra ahí 64 hice con las manzanas El año pasado Este año fue muy buena la cosecha de peras La sidra voy a hacer otro botellón pero con el mismo tratamiento que hago la manzana Pero lo voy a hacer con peras Con peras porque ya hice todas oportunidades y son riquísimos Es riquísimos para tomarlas Aquí podemos ver las peras que todavía están un poco verdes Falta unos cuantos días para que se maduren Pero están viniendo muy lindas Están viniendo muy lindas Una buena cosecha Cada dos o tres años siempre viene una cosecha buena de peras En cambio las manzanas casi todos los años Por ejemplo el año pasado hubo pocas peras Pero grandes, lindas En cambio este año hubo una cantidad enorme Acá podemos ver Las peras como racimo de uva Amontonadas de tanta cantidad que hay Tuve que sujetar las ramas de arriba de la media sombra Acá podemos ver el peso que tenía La guinda, esa guinda se la comió el camarógrafo La última guinda en esta temporada Esta planta se llama jejo Es una hierba muy amarga que se hace perder Muchos minerales aprietivos Y también en la medicina Se utiliza para expulsar los parásitos de los intestinos Hay mucha gente que tiene parásitos Con esto se expulsan Bueno, yo ya faltando dos meses para cumplir 85 años El hobby mío es ver los colibrí Como vienen acá en la terraza a picarlos en las flores Y tengo unos prismáticos acá que son 10 por 50 Yo a los colibrí los veo como acá Adelante de los ojos, 20 centímetros O quizás menos Pero todavía no pude descubrir por qué vuela para atrás Pica la flor, pica la otra, pica la otra y sale Y cosa rara, ¿eh? Es tan rápido el alefeo que Yo no sé si será porque los 85 años Mis ojos ya no ven bien O si es porque La velocidad que mueven las alitas No deja ver qué trabajo hace Qué inclinación le da a las alitas Para volver para atrás Bueno, acá podemos ver todos los árboles de la calle Que están florecidos también Que tienen lindos colores Muchas flores se le han caído Porque vino una tormenta tres días antes Pero igual se ven lindas Ahora este año se secó aquella planta Porque estuve tres días sin venir enfermo Pero mire, lo que es que es la tensión Y la aceituna tampoco hubo aceituna En la otra nota hubo muchas aceitunas Ahí se como un kilo y medio Ustedes aún se tranquiliza mucho Allá es donde coseché el tomate Que pesó 430 gramos Bueno, acá podemos ver una planta de medegena Que la planté hace poquito Y acá hay de tomate Donde el año pasado se cosecharon los tomates En este lugar La planta de palca Que el año pasado era más chiquitita Ahí la que les llegó Esa es una amenaza La planta de palca